El pasado que une y condena a Iñaki Urdangarín y Jaime de Marichalar. El abogado y el exesposo de Elena de Borbón han encabezado momentos llamativos dentro de la familia real. Si hay alguien que debía ser consultado sobre el actual escándalo que rodea a la corona española era Jaime de Marichalar, el exmarido de Elena de Borbón, y quien también protagonizó en su momento una llamativa ruptura dentro de la familia real. Ha sido este domingo cuando Marichalar fue abordado por reporteros de Europa Press para conocer su impresión acerca de la ya anunciada separación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Como ya es costumbre ha dejado a los periodistas sin una sola palabra que aprovechar, y ha preferido no dar ninguna opinión respecto al caso. El exmarido de la infanta Elena no ha querido desvelar si ha mantenido conversaciones con su excuñado, también ha querido dejar al margen de los titulares a su hijo Froilán y a su hija Victoria Federica. En estos momentos el papel de Jaime Marichalar retoma vigencia, pues no debemos olvidar que el divorcio entre la infanta Elena y Jaime ocurrió justamente dos años después del anuncio de su separación, Ahora que ya se ha fijado un anuncio oficial de interrupción matrimonial entre la infanta Cristina y el exjugador de balonmano, los pronósticos han comenzado a entablarse sobre cuál sería el momento indicado para llevar a cabo el divorcio oficial de la expareja. Siguiendo los pasos de los acontecimientos de Jaime y Elena, es posible predecir que la disolución oficial del matrimonio de los exduques de Palma se lleve a cabo a principios del 2025. Otro de los pasos que unirían a Iñaki y Urdangarín, y a Jaime de Marichalar sería el hecho de que teniendo hijos menores en común aún en su matrimonio, deban realizar alguna aparición pública en algún acto o algún viaje en el que alguno de los herederos requiera la presencia de algunos de sus progenitores. La primera vez que la infanta Elena y Jaime de Marichalar coincidieron tras su separación fue un mes después del anuncio de ruptura, y este tuvo lugar el día en que Jaime acercaba a sus hijos a la que era la nueva casa de la infanta. Alguna escena similar podría ocurrir en los meses venideros con Iñaki y Urdangarín, quien siempre ha querido estar cerca de sus hijos. Las posibilidades de encuentro son muchas pero, mientras tanto, parece que ninguno de los protagonistas se inclina a pronunciarse sobre el acontecimiento que terminó por fracturar al matrimonio, y prefieren abocarse a estar unidos como familia, o por lo menos eso han dado a entender en la última semana frente a la prensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.